Aquí comenzamos otra vez muchachos Se dio lo de un pirón pobrecito Todos están bravos Están exagerados de topadas Qué calor Agua me eché El caliente, el sol Coser las patas Sí, pero Joder, pero a esta ya la pusiste ¿A esta? No, eso no es falta ¿Y a aquella no le puso usted, Carlos? Bien, a aquella no le puso usted A la estrella ¿A la estrella no le puso? ¿Y a la estrella le ha quedado, Carlos? ¿A la estrella no le puso? ¿El que ya estaba en este lado? ¿Estaba en este lado el toro? Ya lo puso ya Yo no le puso, Carlos ¿A esa estrella ya lo puso? Sí, ya lo puso ¿A dónde la chihuahua que tenés? A ver Bueno, si está bien, ya lo puso, Carlos Voy a dar la vuelta aquí muchachos Porque voy a pasar por otro lado A ver, a ver, a ver qué pasó ya Ay, 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 qué gordo estoy ¿Tiene pa'juela ya? Chica, chica, chica Chiquita ya no Es la chica, la chica no embullada muchachos No embullada la chiquita No embullada Dante, no embullada, no bravo Dante baboso Anda de relajo ahí, de rebelde Está bravo, Dizal Así es la cosa muchachones Esta pueblita se le desangló Vamos a ir a ver allá, a ver cuánto Quedan allá ¡Fuera! ¡Victoria! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera ya estuvo! Ahora que ya la vacunaron Hoy no quieren salir Babo Joel, ¿vas a creer? ¿Hoy quieren vacunar o no? Que querían caer Ajá, vas a creer Y hoy que ya la vacunaron Ya no quieren ¿Quién las entiende, babo Joel? Ajá ¿Ah? ¿Este hubiera sacado primero? Mira, hasta meterse aquí del Dante ya ¿Qué es este Dante, hermano? ¿Por qué no es bravo, por qué no hay dos embulladas? No hay embulladas de esas Don Will No hay embulladas de aquí y él no quiere dejar este ahí No quiere ni que ni una ni que las dos las quiere para él Ajá ¿No quiere dejar para otro? No, no quiere dejar para otro ¿Este es que está bravo? Pero el pobre cacarico no es bravo Este pobre cacarico No, que no hay embulladas todavía Porque esos trotes parados no son delto ¡Ah! Muchos metimos en el dios que hay, fíjate Por eso se los abrió, porque mira aquí como se los abrió Esto ya es que necesita una reparación Necesita un pedazo aquí, mira a jugar para arriba ¿Qué pasa? Miguel te manda a vos, dice que él te paga ¿No ves que le estoy diciendo yo? Vaya con un tren acá ¿Para dónde ustedes, babo? ¿Quién? A Miguel, pues ¿Cuándo vaya acá, le dice usted? No, yo le estoy mandando que va a echar vaca ¿Para dónde ustedes, babo? ¡Ah! ¿Para acá venía a platicar con la... ¿Ese es Miguel, babo, don Carlos? Es que Miguel nos va a ir para trabajar con ganados, don Carlos Es muy así, muy empangadito Pero tiene 20 años de trabajo con ustedes, ¿sabes? Pues sí Pero así es, que así es, hombre, don Carlos Ya quedó así, ya Ya quedó así Ya quedó así Sí, allá andan a metido las vacas, dicen ahí, wey Ahorita me viene aquí, pues Ahorita me viene para este lado, yo Como ustedes para este lado están, están... Y al otro lado no miro nada, yo ¿Y todas las vacas vacunaron, joe, el? No Parejo Parejo, hoy ¿Y parejo? Sí Va Entra ¿Y tú te veis? No, hombre, es que... No, hombre, es que... Sí, es que... Por otro lado, le digo yo que... No, ahí en frente te gusta poner... Pues sí, pero yo voy a quitar la niña, wey ¿Y tú te veis, también, ñoño? Sí ¿Y tú te veis, hombre, Isabel? No, hombre, es que... ¿Qué es eso? Ah, ¿eh? Sí, Miguel Así es la cosa, muchachones Ya ven, ven, ven Metiendo las vacas estos Para vacunarlas aquí, en la manga En la mianga Y bastantes fueron, ¿no, o, Juel? Juel hoy se metieron bastante chivos ahí los van a aplastar los pasmados ¿qué más? pasalo para el lado yo ando la trampa están cerrados entró, para acá tope, tope, tope tope, tope tope, tope tope, tope ¿ya? ¿ya metieron? ya ahorita ya anda el bote para algo que se va a servir yo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no, no, no hay que meterla tráete, tráete, tráete tráete no estaban así el toro el toro es el que los hagas el toro es el que los hagas no, hombre pero así entre dos es más fácil más rápido estos muchachos no andan con cosas para vacunarme para que vean más, don Carlos cuidado, don Carlos por arriba, don Carlos ¿estamos allá al servicio de los muchachos? el que quiera ahí ahí estoy viendo a poner la tranca la tranca la tranca la tranca es que es muy chiquita vos, esa tranca chiquita ahí está, ahí está está de una espérate, sacate chivito allá salió el sol ya salió el sol ya salió el sol ya salió el sol ya salió el sol y no gasto otro pecho al otro lado, voy a sacarlo los dos los dos estaban bien ocupados jajaja jajaja bien discreto ¿sabes? ¿cuál es el Mocleno? está bonito no tiene uno confianza jajaja jajaja es por puros comerciales si si eso es todo Miguel para que digan que Miguel también vacuna va si va, pues si si es que este Marco Witt anda con todo si ustedes saben lo que anda en el mandado quieta diganle quieta se les han complicado de animar a Don Carlos si todas están tiradas para allá si así es la cosa muchachos todas andan bien rebeldes vamos Joel todas andan rebeldes aquí lo tengo yo Don Carlos estado rebeldilla si han declarado estado rebeldilla quieta mira pues esta esa esta dale Miguelito es que Miguelito es el que quiere ella hay que decir que Miguelito es mi mano suave ajá no te digo pues ya se aburrió Don Carlos o se lo arruinó arruinó los jeringos venga en la orilla ahí esta se cayó dámelo en la ola no 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 quieta la pobre no hay Don Carlos cual es si esto todas están bien rebeldes hoy Don Carlos la de lado Miguel otro puyón Miguel otro puyón de todas maneras más abajo, más abajo, ahí ay, ese es todo más pegado al dobleger ya terminaste dejaste a don Carlos dejaste a don Carlos pues si, no puedo, lo dejó aquí lo dejó aquí la tibana no la he puesto es que don Carlos coman bien cortito de mano por eso que le cuesta más don Carlos mira, pero ya más abajo Miguelito más abajo pongalo Miguelito, no le tengan miedo es que yo lo tengo aquí no le tengan miedo que yo lo tengo de la cola dale que Dios solo Miguel, solo metérsela sin miedo vaya sin miedo sin miedo al éxito le pandeate la aguja le puso la aguja ahí, le puso la aguja ahí está y aquí ya le puso y aquí ya le puso y aquí ya le puso si esa ya le puso a la estrella le puso ah pues ya ya estuvió ¡epa! ¡es mis adelito! mis adelito, no tiene agüita al lado por ahí fuera, fuera fuera, fuera, fuera fuera fuera, fuera, fuera ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, pero como hay gente que se mete... ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Chulada! ¡Vuelta! ¡Fuera! ¡Vuelta! ¡Ya tienen guango! ¡Oye si ya tienen guango aquí! Así es la cosa mucho, es que andamos... ...con todos los pederes... ¿Qué hay aquí? ¿Qué plática hay aquí? ¿Puedes ponerle un recuerdo así por arriba? Un recuerdo así como una uve... ¡A por arriba! ¡Volvamos al next muchachos! ¡Volvamos al next video muchachos! ¡Volvamos al next video con todos los que vienen ahí! ¡Volvamos al next video con todos ahí! ¡No es que todo Carlos lo ha hecho bien penoso! ¡Ah! ¡Ahí está dando el trabajo! ¡Ahí es cierto, es cierto! ¡Ahí es cierto, es cierto! ¡¿El trabajo?! Sí ¡Ahí vienen acá donde las chivitas! ¡Así es que nos vemos ahí en el next muchachos! ¡Ahí gracias! ¡Ahí compartan, compartan los videos! ¡Compartan los videos! ¡Compartan los videos! ¡Que nos están contando hasta por lado! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Nos vemos eh!